¡Suscríbete al canal! Pues bueno, que tienen discapacidad O sea, realmente la película es bastante luminosa O sea, a pesar de tratar el tema que trata Y consigue además nominaciones, por ejemplo, para Jeren Han Dos nominaciones a los robos de oro O sea, que realmente es una película que os recomiendo mucho, mucho, mucho Me parece una película muy valiente Muy valiente por el tema que expresa Pero también creo que la luminosidad con la que lo expresa Ni la blanquea, ni nada por el estilo La película no se salta a ningún tema, ni nada parecido Pero creo que sí que es verdad que a veces con la comedia Aunque esto no es una comedia de gags, de eternillantes La verdad es que no, tiene también su punto dramático Evidentemente por el tema Pero realmente creo que es una película que tiene muchísima luz Y por supuesto, la luz se refleja mucho en el personaje de Helen Hunt La verdad es que creo que esta actriz, que es maravillosa A mí me encanta Creo que refleja muy bien lo que es Y sobre todo, es impresionante hasta qué punto Tiene una naturalidad pasmosa para desnudarse O sea, realmente es increíble Y creo que además en los extras del Lurray Habla de cómo trabajó con eso De, bueno, pues tener que desnudarse frente a la gente O también de hacer de trabajadora sexual Y la verdad es que creo que el trabajo que hizo es excelente Por supuesto también el de John House La verdad es que es impresionante Por cierto, también le nominaron al Oscar por este papel La verdad es que creo que es una película Que sí que es bueno recuperarla Porque sí que a veces se nos escapan películas Como estas que son realmente increíbles Pero claro, evidentemente os quería hablar también De este vestido El vestido de Helen Hunt Y es que Helen Hunt, como bien os he dicho Fue nominada a los Oscars Por esta interpretación Pero el vestido, como veis Que a mí me gustó bastante Es de H&M Y solo costaba 80 dólares O sea, realmente Helen Fue totalmente sencilla Ni nada, ni un Ralph Lauren Ni un Gucci Para nada Ella con su vestido de H&M Iba súper guapa Y por solo 80 dólares Porque creo que también a veces Hay que expresar que los actores O artistas de Hollywood Son lo que son personas como nosotros Y realmente Helen Fue por 80 dólares a los Oscars La verdad que salió barato Así que además de la anécdota Además por cierto También está aquí William H. Macy Que me flipa Nada, una película basada En una historia real Y que creo que os va a gustar muchísimo Yo la he visto en Blu-ray Que por cierto se ve perfectamente Y además tiene muchos extras Así que nada Las sesiones Espero que la busquéis Y que os guste Y si la habéis visto Ya sabéis Mandadme un mensajito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!